En los Centros Contigo sí he participado en varios talleres, he estado en elaboración de piñatas, pintura en tela. Actualmente estoy en Zumba. El Centro Guanajuato Contigo sí cambió mi vida. Me hizo ser un poco, me hizo ser menos tímido y aprender cosas nuevas que yo no sabía. Emocionalmente sientes satisfacción por todo lo que estás aprendiendo. Es un desarrollo personal. Entonces ya posteriormente puedes ver que esto te genera a la larga, estas actividades te generan un ingreso. Gracias a los talleres y cursos que tomé en Centro Guanajuato Contigo sí me he podido desarrollar profesionalmente. Y ahora tengo mi propio negocio que es de panadería, pastelería y repostería. Económicamente me he desarrollado de una mejor forma y he podido salir adelante con mi hija. Yo actualmente soy maestro de baile moderno en el Centro Guanajuato Contigo sí de Romita, Guanajuato. Y ha sido muy satisfactorio ya que todos mis alumnos siguen aún conmigo y se han alejado de los vicios y de malas cosas que encontramos en la calle. Les doy gracias porque he tomado varios talleres en los cuales he aprendido varias cosas. Tengo mis negocios que es de repostería y decoraciones con globos y con flores. Yo estoy muy feliz porque así con mis ingresos que yo tengo, ayudo económicamente a lo que hace falta en mi hogar. También quiero agradecer al gobierno del estado de Guanajuato por tener proyectos así y muchísimas gracias. 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 Gracias.